El Círculo Láser Indudablemente sin el apoyo de mi esposa que es el director técnico no hubiera sido posible Hoy inauguramos dos consultorios nuevos con equipos robotizados que en 5 o 6 minutos le hacen un chequeo al ojo del paciente en 5 minutos le hace 5 exámenes una toma de la presión, una medida del espesor de córnea un estudio de la refracción y además los estudios de la queratometría de la córnea Eso, todos los pacientes que entran al Círculo Láser pasan primero por todos esos dos consultorios y después de ahí el técnico lo deriva de acuerdo a lo que vio al especialista correspondiente Es un honor para mí ser parte de esta institución por lo que representa en Uruguay y por tener la oportunidad también de brindar a través de la tecnología del conocimiento, del compromiso con la salud de poder brindar calidad en atención médica que particularmente en la oftalmología la tecnología hace al resultado entonces que nosotros podamos tener buenos equipos para respaldarnos también hace que brindemos mejor medicina Tengo acá el robot que es un aparato de Topcon el TRK2P ese mide refracción tonometría paquimetría y queratometría y se usa para el diagnóstico primario de los pacientes que vienen a la clínica antes de ser vistos por el médico oftalmólogo Yo me operé hace 12 años aquí en el círculo me operó el doctor Eduardo Sesio y realmente fue una maravilla el cambio yo usé lentes toda la vida y después de la operación realmente empecé a vivir otra etapa mucho más cómodo sin tener que estar dependiendo de los lentes y bueno, la verdad que fue un cambio muy grande en la calidad de vida que obtuve después de la operación se los recomiendo a todos que lo puedan hacer que lo hagan Esta es una clínica totalmente familiar y por suerte hoy mis hijas siguen el camino ambas son cirujanas especializadas en el segmento anterior y su izquierda refractiva Es un orgullo para mí seguir los pasos de mi padre al cual admiro profesionalmente y gracias a ellos que construyeron esto y podamos seguir encabezando esta empresa familiar cuidando a los pacientes lo mejor que podamos brindando una buena visión y atención Tuve el honor de ser el proyectista y el director de obra de la primera etapa de círculo láser en el año 92 proyectamos este edificio con severas restricciones en cuanto a lo que eran las normativas municipales en base a retiros y altura eso ha dado un resultado para mí es un enorme honor y un gusto un placer estar acompañando a la familia de asesio en ocasión de estos 30 primeros años y les auguro 30 años más gracias por el esfuerzo gracias por la amistad y gracias por compartir esto con nosotros la nueva incorporación de círculo láser de un equipo robotizado que hace múltiples exámenes sin contacto entre ellos exámenes podemos destacar la geratometría ocular la refractometría la tonometría de no contacto y la toma de presión intraocular por medio de pulso de aire con este equipo lo que se puede llevar adelante es un triage de los pacientes que ingresen por primera vez a la clínica y en ello tener casi toda la información disponible para saber si ese paciente precisa anteojos está cursando con presión intraocular elevada o tiene alguna otra alteración que está distorsionando su visión el círculo de láser logramos tener resultados muy certeros si lo digo con orgullo que fuimos los primeros en una clínica privada traer un equipo de eximelgaste en el año 1999 y hoy empezamos con la cirugía, la miopía, el astigmatismo, la presbicia hemos siempre trabajado en conjunto con esta empresa en la difusión y la promoción de las normas técnicas porque es algo importante estas organizaciones de salud que además del conocimiento y el expertise que tienen en su disciplina utilizan las normas como un método un método para hacer las cosas con caridad con disciplina, con procedimientos ellos han logrado nuestra certificación bajo las normas ISO 9001 de gestión de la calidad así como también han hecho intervenciones en lo que tiene que ver con la accesibilidad al medio físico para lograr que todos los usuarios de su servicio puedan hacerlo con lo que se denomina accesibilidad universal o sea que todas las personas puedan desarrollar sus tareas contratar sus servicios y disfrutar de una mejor calidad de vida a través de los servicios que ellos nos dan y con el uso de las normas técnicas Es un honor, un gusto estar compartiendo esta fiesta con la familia Sesio cumpliendo sus 30 años de inauguración mi deseo es que sean no 30 sino muchos más y estar compartiendo la alegría, la salud, el amor con que ellos ofrecen a cada uno de los pacientes amigos y familiares El eslogan nuestro es vivir sin lentes lo que se puede hacer se hace y lo que no se puede hacer se dice yo agradezco a los miles y miles de pacientes que pasaron por círculo láser agradezco a las instituciones al Ministerio de Salud Pública a los seguros privados a todos quienes confían a todas las instituciones del interior del país que nos derivan los pacientes no tengan ninguna duda y sobre todo tenemos normas de auditoría normas UNID ISO 9001-2015 es la única clínica en el Uruguay que las tiene estamos certificados en todos los procesos que más decir que más decir la felicidad de cumplir 30 años de que mis hijas sigan el camino de mi esposo y aparte tener la certificación de algo tan importante como el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes y a todos los que concurrieron muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña y sobre todo a los pacientes que vienen y confían en el círculo láser muchísimas gracias siempre pensamos estar a la vanguardia en los tratamientos médicos y quirúrgicos y bueno, luego de 30 años estamos acá quiere decir que las cosas las hicimos bien y pretendemos seguir así sabe Dios hasta cuando muchas gracias 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 gracias